Música Soy Idekel Morrison y estoy complacido de que podamos reencontrarnos en una nueva entrega de Tecnoclick, una aplicación que ha lanzado la Procuraduría General de la República para poder denunciar la violencia doméstica. Queremos compartirla con ustedes porque entendemos que es una muy buena iniciativa y una fase inicial del uso apropiado de la tecnología en situación de necesidad de la población, de la ciudadanía. Se llama Escudo de Paz. Vamos a colocar en pantalla el portal porque combina una página web, que ahí la están viendo en pantalla, donde las damas que estén en situación de violencia doméstica deben de registrar todos sus datos en esa página web. Y además hay un aspecto interesante y es que hay un test, un cuestionario online que está un poquito más hacia abajo donde se puede hacer una prueba si está en un estado de vulnerabilidad y si está en un estado de riesgo. Para usted saber si en su relación de pareja hay elementos, características y cuando usted hace clic en ese cuestionario le pregunta el tiempo que tiene de relación, si está casada, cómo reacciona su pareja ante diversos tipos de situaciones. Y esto le va a dar una idea de poder prever y anticipar cualquier situación de violencia doméstica que es un verdadero drama social el que se está viviendo en la República Dominicana con los maltratos, con los muchos que ni siquiera nos enteramos y luego con los que son públicos, con desenlaces fatales de asesinatos y este tipo de plataforma puede ayudar a disuadir, a mitigar esa situación. La aplicación ya está disponible para Android. Vamos a colocar en pantalla, miren ahí, Escudo de Paz disponible para Android. Usted la descarga en su celular y luego entonces puede registrarse. Y es una vía también de notificar a través, mire, puede hacer el test, generar una alerta, una línea de auxilio que va a estar trabajando 24-7. Está una comunicación con el Ministerio de Mujer, núcleos de apoyo, profamilia y esto está interconectado al sistema de emergencia 911. Es una forma rápida, ágil de poder denunciar una situación de atropello, de violencia doméstica. Así que instamos a todas las personas interesadas, sobre todo las damas que puedan sentirse en una situación de riesgo, a descargar, a instalar esta aplicación que también envía su ubicación. Lo pueden hacer para Android, en las próximas semanas estará para iOS, para iPhone y vamos a enviar inmediatamente a través de nuestra cuenta en Twitter, ING Morrison, los enlaces para que puedan tenerlo, así como ampliar instructivos y detalles a través de nuestra página web que es audienciaelectronica.net. Continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias. Hasta una próxima entrega de Tecnoclip.